Música Entonces para este nuevo video lo que vamos a hacer es que vamos a explotar estas cabezas de unicel, este cráneo Vamos a ver cuanto daño le hace un cohete a ti, o sea a tu persona O sea son de unicel pero pues si están duras, como pueden ver están macizas Así que van a aguantar un poco y pues las vamos a explotar para que vean como quedan Entonces primero el cráneo, imagínate que eres un cholo y estás en un acampal y te lanzan un cohete Y justamente cuando explota está al lado de tu cabeza Entonces vamos a ver que daño le haría un cohete a tu hermoso cráneo Entonces si eres cholo y te cae un cohete no te va a ir nada bien con lo que te va a pasar Ahora vamos con la cabeza, la vamos a poner a prueba Vamos a ponerle diferentes cohetes al lado y vamos a ver cual le produce más daño Y para empezar vamos a usar un Hulk BB Como pueden ver pues no le pasó ni madres, o sea no le pasó literalmente nada Así que vamos a usar una carita de diablo bebé y vamos a ver como le va De nuevo como pueden ver pues no le pasó nada Tiene un hoyito pero pues no pasó mayores y se siente como que como quemado Pero pues no tiene nada Ahora le vamos a explotar esta garra de tigre y la vamos a explotar al ladito a ver que le sucede Que le sucede Como pueden ver si obtuvimos resultados Esta vez nuestro amiguito perdió la cabeza Y también perdió su orejita Así que creo que la garra de tigre es el más peligroso Al parecer La verdad no me sentí satisfecho con esto Así que le voy a meter un cohete Abajo de la garganta Y vamos a ver como acaba Ahora Imagínate que está súper pendejo O alguien está bien pendejo Y se le ocurre meterse un cohete en el hocico Vamos a ver como quedaría tu bello rostro Si te explota un pequeño cohetito en la cara Como pueden ver bueno esto fue lo único que quedó Todo lo demás hizo basura Esto sería todo Si te gusta mi contenido visita mi canal Para que veas cosas similares Y si te gusta más Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!